miren aquí están ya los frijolitos miren qué rico bien conservaditos ya ve los frijolitos guisados y los aguacatillos que están bien ricos miren como están saliendo los aguacates aguacate mexicano miren y somos fans de los aguacates mexicanos que son bien ricos y ahorita todavía no hay indio aquí en el salvador y aquí hay aguacate indio miren qué rico vamos a servirle a pavo a la papa este es un desayuno típico salvadoreño vaya niña palito 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 miren ahí están cayendo flores de aguacate vaya vamos a comer flores también no solo aguacate ala el acril no va a comer todavía y la ale también todavía no va a comer la ale todavía no va a comer tampoco no ahí está miren con el aguacatito vamos a tomar un chocolatito miren ahí no vieron cuando lo hicimos va a llevar una porción de aguacate vamos a acompañarlo con chocolate chiquita la semilla si bien chiquititas lástima que no nacen estos palitos verdad así para sembrar la semilla si miren aquí está un desayuno un desayuno típico con frijolitos chocolate ¿cuál es cuál es cuál? ¿cuál es cuál? voy a dar vuelta porque está bien helado el chocolate lo quiere más caliente está bien helado helado está es como se le apagó temprano bueno miren con tortillitas calientes recién salidas de la plancha están ricas están miren las tortillitas ve ve la que no tiene azúcar ah ellas se las sacaron a par sí no tenemos tortillas miradas ahí es lo que le voy a decir mira paola para meter el aguacate está bien rico así se come en el salvador así se hace bien chupuñadito chupuñadito ay si esto es delísimo hay que decir que así se comen también los huevos tibios en cáscara chupuñado con tortilla bien rico en la mayoría de lugares sacan la tajada con el coche de gorro con una cuchara y lo sirven en el plato y así comen así no se le siente sabor al aguacate se le siente sabor así chupuñado chupuñado así con la tortilla así como se comen los huevos tibios ajá no le digo pues que los huevos tibios así se comen chupuñados pero en la cáscara verdad con todo y cáscara se ve el huevo y ahí se está chupuñando y sacando el poquito de clara con yema y así se come comemos hasta dos o tres con un solo huevo también antes nosotros cuando nos criamos así comimos con un huevo comían tres con un huevo comíamos tres hermanas con un huevo porque no mis papás eran pobrecitos porque no tenían como mantenerlo y hoy verdad ahora toda la gente se da gusto comiendo pero también antes así era los que no tenían comían así era bien escasos y el dinero que pagaban era bien poquito pero ahí está así los criamos nadie se murió de mis hermanas de hambre nadie comiendo tortillitas con jocote tierno machacado comiendo tortillas con limón encima y granos de sal comiendo endulzábamos los pocos de café en los guacales tostábamos las tortillas bien tostaditas y las echábamos hechas pedacitos en el guacal para comer y comíamos con café en la mañana tortillas tostadas y ya a mediodía si había frijolitos ya no los daban con la sopa primero los comíamos toda la sopa y después quedábamos comiendo tres frijolitos en cada así comíamos porque mis papás fueron bien pobrecitos por eso cuando yo crecí comencé a trabajar y a trabajar a echarle ganas para cuando tuvieran mis hijos no sufrieran lo que yo sufrí bueno miren estamos disfrutando el rico desayuno bueno miren pusas de loroco de monte se molía el monte y se hacían las tortillas con sal y así comíamos bien rico bueno esperamos les guste el video y se sigan suscribiendo gracias a los que ya están suscritos les agradece muchísimo y esperamos que siempre nos sigan apoyando porque si no fuera por ustedes no crecieron nuestro canal se les agradece a todas las personas que siempre están al pendiente cuando subimos unos videos a que darle like ¿verdad Pau? ¿cómo? a que me diga hábile bueno pues yo también les doy gracias por apoyarlos gracias por estar viendo estos videos que nosotros hacemos humildes pero la comida nos queda rica nosotros ahora disfrutamos de comer otras cosas así es que les doy gracias gracias a toda esa gente linda a toda esa gente bella que está pendiente viendo los videos cada vez que nosotros nos subimos por eso me siento contenta agradecida con toda esa gente linda que está pendiente y le digo a mi señor guárdamelos guárdamelos cuídamelos toda esa gente protégemelos de todo mal protégemelos de toda enfermedad y bendígamelos en gran manera señor bueno cuídamelos a todos a todos bueno y nos vemos en el próximo video hasta pronto que nos hizo la pedida y nos hizo la pedida